en la vida real pasa desapercibida me explico dicen tiene hambre pues me mordió el dedo no sé por qué porque me mordiste del dedo de squig porque me mordiste el dedo si encontró la ropa nada más está el sombrero el sombrero a esto también es ropa de nesquig le vamos a poner este mío ay qué bonito será que le quede sí sí está ya xs a ver vean ay no a ver si le queda yo creo que ay no si le quedó se ve precioso se ve precioso mi nesquig vean no ya salió huyendo mi nesquig salió huyendo pero vean ahí está como que no le gustó que lo vistiera pero vean qué hermoso qué hermoso ay qué hermoso se ve precioso ay cómo volteó la cámara ay no chicas bueno pues las voy a ver al rato porque voy a hacer un boxing ay miren mi cuadro de hello kitty este me lo regalaron en mi cumpleaños de hecho estoy llena de peluches aquí de ositos y de hello kitty pero bueno al ratito les hago un boxing voy a desayunar me voy a apurar y les quiero hacer un boxing porque me llegaron paquetes que me mandaron las seguidoras y así entonces tengo intriga de abrirlos porque no sé que venga adentro pero bueno bye